Música Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Starbound Estoy aquí con el colega Blesur, el cual quiero presentaros a todos porque tiene un canal increíble sobre Pokémon Y Blesur por favor saluda a todos mis suscriptores y a los tuyos por supuesto Hola a todos chicos, ¿qué pasa? Aquí estamos con RPG Como veis Blesur parece una persona muy rara vestida de color rosa Mira, mira, mira que movimiento, mira que movimiento eh Mira, mira como me muevo, mira, mira, ole, ole Pareces como un bailador flamenco tío, muévete de derecha a izquierda Es como una especie de flamenquillo con Elvis o no sé No sé, o un flamenco jubilado No, como... Un mecánico, no sé qué se pone Chicos, como podéis observar yo tengo un personaje que me he creado aquí Parezco un Namekiano de aquí de Dragon Ball Con, no sé, en Super Saiyan 3 Bueno, pues la cosa es, chicos, que... Con toda la lechuga en la cabeza te veo No lo sé, Blesur, Blesur es muy noob en este juego No he jugado nunca en la vida, es más es la primera vez que juega Él le ha dicho, Blesur, vamos a tirarnos a la piscina Vamos a... voy a enseñarte a jugar Tú tirate sin manguitos, sin nada Y ya veremos donde llegamos Bueno, Blesur Vamos a ver, para empezar el movimiento lo tienes claro, vale No hay ningún tipo de problema Sabes controlar el tema Bien, lo primero que tenemos que hacer Ahora de momento vamos a bajar a un planeta Vamos a sobrevivir, hay que montar, tenemos que aguantar Aunque sea este capítulo hay que aguantar, vale No nos pueden matar Sobrevivir, bien, empezamos bien Ese es el primer objetivo, vale Así que acércate aquí a esto, vale, y le das a la E Te tiene que aparecer un menú Sí, claro, me aparece Coge todos los objetos Ah, vale Te explico, si le das al... al shift derecho que está encima del control al Mayus Sí, claro Vale, y... esperate, esperate porque creo que le acabo de liar yo ¿Qué ha pasado? Vamos a ver Yo estoy dando doble click y no me cojo los objetos A ver A ver, pero es que creo que le acabo de liar Escuchame, ¿me has quitado tú algo? Yo no, yo qué sé, yo le he dado... Me estás quitando a mí todo No, ¿qué está pasando? Me he quedado sin el... What the fuck? Toma, toma, cógelo tú ahora Espérate, espérate un segundo No tienes un objeto, tío, que es... Yo voy a puños No puede ser, esto no puede ser Ah, pero es porque... Ah, lo tengo yo, lo tengo yo He cogido el imán ese El imán, el imán, dame el imán, hazme el favor Tírame a la Q, te lo equipas, ¿vale? Sí, claro Te lo equipas, lo pones en el 1 arriba Ves arriba que pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Sí, lo tengo, lo tengo en el 1 Vale, pues te lo equipas en el 1 Ve al 1 Selecciona el 1 con la rueda Con la rueda del ratón Te pones encima del 1 para que te salga en la mano El bicho ese A ver si puedo A ver si puedes, dale, dale ahí Dale ahí rueda Ya la tengo Dale a la Q Dale a la Q Ahí está Ya le he dado, ya le he dado a la Q Nada No hace nada ¿No hace nada? Se mueve para arriba, abajo Creo, creo que al ser un objeto Esos tipos de objetos no se pueden tirar Pues me acabas de fastidiar Creo que tengo que ir a tu nave A mi nave Si Hay que ir a tu nave Hay que ir a tu nave Espera un segundo Voy a tu nave Voy a tu nave Voy a robarte Yo me quedo aquí Saltando con el flamenco No te preocupes WTF Te lo he quitado ¿Me la has quitado otra vez? No, no ¿Pero que ha pasado? Porque tengo 2 linternas tío Y no tengo eso La linterna te la ha dejado a ti pensando que Ah no, pero Ah no, pero sí Sí que me la han dado Sí que me la han dado tío Vale, vale Yo sabes que pasa que no había cumplido la cuesta aún Ah vale, vale, vale Vale Bueno, blessure Vamos a... No, esto no es A ver Dale Ves un botón Ves arriba a la derecha Que salen como un libro Una linterna Una brújula Salen unas cosas raras ahí arriba Una llave inglesa tal Ah sí, sí, lo veo ¿Ves que hay un botón que es como una flecha hacia abajo? Sí Clique ahí Vámonos Ya le he dado Vale, a ver donde sales Aquí estamos los dos Oh, oh Bienvenido a este planeta Que te va a salir el nombre ahí No sé si es alfa, no sé qué Vale No me ha salido nada No pasa nada Yo te invito a este planeta Porque yo, vamos, el juego es como si fuera mío casi Y... Como ves, está aquí lloviendo Nos está cayendo una lluvia dorada Que no sabemos de dónde viene Pero tú... A ti no te mojas con la planta Yo no me mojo, yo crezco Yo... No te voy a decir lo que me crece con esta lluvia Porque mi raza es muy particular Bien Bueno, blessure El objetivo es Tenemos que sobrevivir, vale Esto es un planeta que se ha generado automáticamente Hay muchísimos planetas en este juego diferentes Vale Y ahora No, no me puedes pegar Bien, eso que tienes en la mano Es una especie de desintegrador de materia Ajá Vamos ahí ¿Ves este árbol de aquí? Que parece... Parece como si fuera un... No sé, una cosa muy rara Parece un pulpo, ¿verdad? Vale Entonces cuando cae... Oh, te cae a ti, te cae a ti Perfecto, no pasa nada Cogemos madera ¿Vale? Tenemos que coger lo primero de todo Blessure Toda la mayor cantidad de madera que podamos Así que vamos a reventar este árbol ¿Ves esos bichos que hay ahí abajo? Parece que están preñados Muy bien Esos bichos ¿Ves como ven la boca? ¿Ves como ven la boca? Son guapetones No, no, para, para, para Voy a pegarle para acá Porque si le pegamos desde este lado Cal para el otro lado Eso es Exacto Porque si no nos tenemos que enfrentar a ellos Bien Quiero por favor que vayas al inventario Y busques la espada Si ¿Tienes alguna espada? No, pone 0 100 de vida 100 de rayo A ver, ¿cuál tiene más de magia? Esta tiene 28 Y esta tiene 28 Vale, pues te la voy a tirar ¿Vale? Blessure Yo tengo 2 Creo que te la habia robado Esta mola un montón Es verde ¿What? ¿Me la ves? Si, si, si la veo Ven aquí, que te la tiro Vale, damela Ahí te la dejo Cógela Perfecto, equipatela Inventario, no la veo Póntela en el 3, en el 2 Donde quieras Ah, en el 3 Voy a ponerse en el 3 Vamos a matar a estos monstruos Va, primer combate de Blessure Chicos, puede ser que esto sea un auténtico fail Por favor Oh si Que no te maten ¿Qué pintas tengo? ¿Qué cojones? ¿Y esos Pikachu? ¿Qué pintas tengo? ¿Has visto la cola? No, no, no ¿Dónde está Pikachu? ¿Dónde? Míralos, míralos No, 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 no Te ha defendido Te ha defendido No te preocupes Ahí, ahí, parante para atrás La técnica La técnica es parante para atrás Es hit and run Es hit and run Corre, corre, corre ¿Ha visto ese que se ha quedado ahí abajo? Se ha quedado como buqueado, ¿no? No, 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 no llega aquí A ver si puedo Chicos, voy a regarme Voy a saltar al otro lado, eh Ahí voy, eh Ahí voy No, 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 no Voy, voy Corre, corre Espera, voy, voy Voy al otro lado, voy al otro lado No, no, no No, no, no No nos van a dar, no nos van a dar Lo matamos a todos Blessure, blessure He sufrido un poquito de daño Pero nada, nada Ok, de categoría Vamos a romper este árbol Blessure Pégale, pégale En vez de pegarle al árbol Pégale al suelo de abajo Vale, de acuerdo Ahí no, llego desde aquí Tengo que acercarme más Pégale, pégale al suelo A la base Vale, estoy dando al suelo No, pero por encima Como si fuera la base del árbol Estoy haciendo pis al suelo Yo no sé si le estoy dando bien Ahora creo que le estoy dando Al árbol, al árbol Vale, yo creo que con este árbol Oye, pues yo jugué ayer con un colega Blessure, tío Y nos tocó un planeta Que no había ni un maldito árbol O sea, te lo juro Que no había ni un puto árbol, tío Me estoy pegando calzazos aquí, eh Pues sube, sube A ver, la técnica del salto aquí es un poco Salta, salta Ahí, eso es Vale, pégale, pégale aquí Pégale aquí, pégale aquí al tema Cuidado que hay un pereñado ahí arriba Mira que cara pone Mira que cara más simpática pone, eh Dale tú, yo me cojo la espada Ahí voy, ahí voy Métale, métale, métale Ahí voy, ahí voy Dios, yo puedo ¿Qué palizón? Por Dios ¿Por qué pegas tan rápido? Ya, dándole ahí Mira Creo que tu arma ha pegado muy rápido, eh Ahí está ¿Sí? What the fuck? Bueno, es que yo creo que... Es que creo que son pacíficos, eh Son pacíficos, tío Estamos un poco... Mira, fíjate, fíjate No le hagas nada a este Vale, a ver ¿Ves? Mira, no te hace nada Pero es sobrevivencia Ya, pero es que, es que esto de momento no necesitamos matarlos Es carne Es carne No porque no, no es tan carne de momento, blesser Te voy a explicar una cosa Tenemos que conseguir, vale Eh, vamos para acá Vamos a volver para atrás Vamos a volver para atrás ¿Ves esa piedra que hay en el suelo? Todo eso luego lo vamos a tener que picar Y ves como salen como unos puntos negros Eso será, supongo que metal O plata o cosas así ¿Vale? Claro, material es necesario, ¿no? Claro, todo luego es necesario Bien, quiero romper el... ¿Ves la liana, esa rosa que cuelga que está dentro del agua? Sí Eso hay que romperlo Pégale aquí a la parte de arriba Vamos allá Vamos Ahí está No, creo que no podemos romperlo aún, blesser Ah, sí, sí, que se puede Sí, sí, sí Estoy dando a la parte de arriba, eh Vale A la piedra Casi, casi a la piedra, ¿no? Te explico, blesser Ahora vamos a empezar a craftear un montón de herramientas Vale, que nos van a ayudar a la convivencia Muy bien Para ello, pues tenemos que hacer varias cosas Vale, perfecto Voy a coger todo esto ¿Ves eso que ha caído? Ah, buceas y todo Sí, sí, hay fibras... Estas son fibras de planta que es con lo que vamos a hacer Me ahogo, me ahogo Sube, sube Espacio Me ahogo Uy No, pero desde luego que si no mueres Si no mueres un ataque al corazón Con lo viejo que pareces Jajaja Bien, blesser Espíritu joven Espíritu joven Espíritu joven Fíjate, yo soy una flor, eh Bueno Yo casi Que te parece este sitio Que es donde caemos en la nave Para hacer nuestra casa ¿Aquí? Sí Si caemos nosotros puede caer otra nave aquí ¿Nos puede reventar la casa, no? ¿O no? No, 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 no Esto es simplemente la nave nos teletransporta No hay ningún problema Vale Vale Vamos a hacer una cosa, blesser Quiero por favor que rompas esos... Vamos a romper estos árboles, ¿vale? Eh, eh ¿Eso nos ataca? No ¡Ay, hijo de puta! ¡Atácale, atácale! Eh, 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 eh Tira algo Tira como... Nos congela, tío Ostia, cuánto árbol, tío Vale, voy a intentar Blesser Quiero por favor Quiero por favor que te dediques a picar un poquito este trozo de suelo de aquí de piedra ¿Esto? Sí, pero no, más para la izquierda ¿Ahí? Para el otro lado, mirando hacia el otro lado O sea, hacia los árboles Porque yo voy a construir... Ah, vale Es para que te hagas una idea, yo voy a construir aquí la casa Entonces no quiero romper este suelo Vale, me quito todo esto de aquí Los árboles Sí, la p... Quiero que me cojas piedra Quiero que me cojas piedra Ah, no sé Quiero que me cojas piedra, coge un poquito de piedra Ahí, pica, pica piedra, pica piedra ahí, como si fuertes en la mina Bien Vamos allá Espera, voy a hacer pis que me mola más Ahí Bien Eh, arriba Arriba hay una llave inglesa Blesser Que es el menú de crafteo básico ¿Vale? De acuerdo Tenemos una misión ahora Que quieren que hagamos una tabla, una mesa de crafteo Entonces, yo, eh, voy a hacer... Vas a hacer tú la mesa de crafteo ¿Vale? ¿Has cogido algo de madera tú, Blesser? Sí, tengo 15 Arriba, bueno, en el botón número 2 Me parece que tengo 15 de madera Vale Y 4 de edit block No sé qué es Vale, vale Sí, eso es el... Es el suelo morado, ¿verdad? Vale, quiero que... Sí Quiero que le des a la llave inglesa ¿Vale? Sí, le damos Pone basic crafting Eh... Y sale una lista ¿Verdad? Mmm... Sale... Sí, me sale bueno Una lista Sí, correcto Perfecto Ya, ahora sí, sí Ya está, ya está, ya está ¿Ves que lo primero que sale de la lista arriba del todo es... Good crafting table? Sí, correcto Perfecto Esa es la mesa de crafteo, ¿vale? Amplía mucho la lista del crafteo Para ello necesitamos good planks Y abajo, si te das cuenta, te saldrá good planks por 3 Vale, sí, lo veo Vale, pues dale a... Selecciona good planks Y le das a craft Todo lo... Hasta que se acabe en la madera Eh... Craftear... A ver... Si te das cuenta, empezarán a agotarse Espera, me queda... Ya está, se acabó Perfecto Ya puedo crearla Vale, créala, dale a craft Y una vez le das a craft Le das a escape ¿Vale? Y podrás dejarla caer donde quieras Déjala caer aquí en medio A ver... Confío en ti Le doy a craft, sí Escape... Sí Y no puedo dejarla a ningún lado Vale, pues da igual Equipétela en el inventario en algún... En algún eso de arriba Y podrás... Pero no puedo aún crearla, no me deja ¿Cómo que no te deja? Ah, espera... Esperar, esperar... Si no la había creado Ahora ya está crafteada Vale Y ahora... Se supone que debías salir directamente para... Para sacarla Pero no sale No sale Vale, pero ¿la tienes en el inventario? Mmm... Sí... Vale, pues póntela en los accesos... Eso es Mírala, mírala Ponla por ahí, ponla donde quieras ¿Dónde la quieres? Ahí en medio Ahí en medio No, ahí... En la planta Ya tienes tú la cabeza Ahí Ponla, ponla ahí en medio ¡Plesus! ¿Dónde? ¿Dónde? Donde quieras, donde quieras Donde quieras Donde te guste Eso es Vale, ahora blessure, ábrela ¿Vale? Acércate, apretas a la E Y si te fijas Hay una lista súper larga de cosas para hacer Ay, sí, sí, sí Y tenemos un montón de herramientas Entre ellas Entonces, voy a crear un par de... Un par de... Dede A ver si puedo hacerlos Porque no sé si puedo hacerlos Vale Creo que sí que puedo hacerlos Vale Te voy a tirar un arco ¿Qué te parece? Ah, sí, va Genial Ahí te lo dejo Cóglo Perfecto Te explico El arco se utiliza de la siguiente manera Dejas apretado Y cuando esté en blanco Lo sueltas Tiene que estar blanco Para que salga a toda potencia ¿Vale? Las fechas son... Las fechas son infinitas Vale, te explico Si matamos a los monstruos Si matamos a los monstruos... Si matamos a los monstruos... Espera, ven que te tiene un al culete Ven Bueno Eh, blessure Como te explico Si matamos a los monstruos con la espada Nos dan dinero Que es lo que tienes arriba a la derecha No sale como una cosa doradita Y pone por algo Por cincuenta y seis tengo yo Ya sé quién soy Soy cupido No te tiro Ahora sí Estabas predestinado, eh Estabas predestinado, tío Soy el que da el amor en este juego Oh Bueno Escúchame Si los matas con el arco te dan carne ¿Vale? Vale Entonces Ahora vamos a hacer una cosa Yo voy a cumplir mi misión Que creo que no se ha cumplido Porque tengo que ponerla yo La mesa Voy a romper, vamos a romper esta mesa ¿Qué? ¿Se ha tirado algo? ¡Ataca! Ahí, ahí, con el arco, con el arco Métele Cupido ¡Dios! ¡Cupido! ¡Ay, he fallao! Buena, ves, nos da carne ¿Te das cuenta? Vale En cambio si la matamos con la espada nos da dinero Bien Vamos a romper la mesa Dale con el, con el, con el desintegrador Bueno, ya está Y la pongo yo, ¿vale? Y al ponerla yo Se cumple la, la quest ¿Vale? Por así decirlo Tenemos una quest, ¿vale? Nos van dando una quest Y ahora la siguiente quest Es que, que, que hacemos, ¿vale? Y cocinemos, eh, en carne ¿Vale? Entonces Quiero que, eh, abras aquí ¿Vale? Abre la mesa de garceo Vale Y si te vas abajo Hay una cosa que se llama gunfire ¿Vale? Que es como una fogata ¿Abajo del todo o vamos? No, abajo del todo no Más o menos justo debajo del ¡Oh, que nos atacan, que nos atacan! ¡Cuidado, que viene! ¡Yo! ¡Cuidado, cuidao, 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 cuidao! ¡Cuidado, cuidao, cuidao! Es el campfire, ¿vale? Que se hace que está aquí en la lista Sale debajo justo de los good planks Campfire A ver, cara, eh, y abajo No lo veo, eh, campfire, eh Justo debajo de los good planks Ya lo veo, ya lo veo Y lo puedes poner por aquí ¿Vale? Por ejemplo, ponlo donde quieras Ponlo al otro lado Justo al otro lado de la mesa ¿Pero no puedo craftearlo? Si, deberías poder No puedo Te faltará algo Me pide... Me pide... Troncos Troncos y torch Vale, no te preocupes Mira, ahora voy a cocinar la carne ¿Vale? Que es abriendo el campfire Y metiendo... Mira, voy a darte un trozo de carne para ti Voy a darte un trozo de carne para ti Espera un segundo Espérate Tengo... Tengo word platform ¿Eso vale para algo? Ahora, 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 luego te digo cosas Mira, coja la carne esta Cójala Ahí Y ahora, dale a la E cerca del campfire Y métela Métela, arrastrala A... Al cuadradito de la izquierda que te sale Y luego le das a cocinar Le das al botón cocinar Ahora, cook Espera Ahí, ahí, dale, dale fuerte Cook, ya le he dado Muy bien Coge esa carne Y me la guardo yo, ¿no? Y te la guardo Y esa carne te quita un montón de hambre Si te das cuenta de vez en cuando Te va a salir Ahora, a mi me sale quest completamente Me ha salido que es una quest hecha Exacto, exacto Y ahora nos piden que transformemos el campfire este ¿Vale? Si eh Que lo transformemos en una... ¿Cómo decirlo? Que no me sale nunca... Una chimenea Entonces tenemos que romperlo ¿Vale? Ajá Y otra vez nos vamos a la mesa de crafteo Y buscamos una cosa que se llama furnis Que es chimenea en... Cuidado que yo por la noche me transformo, eh No, el problema es que por la noche nos salen unos monstruos muy tochos Que vamos a sufrir Ah, encima Muy bien Sí, muy bien, genial Unos monstruos bastante simpáticos A ver si encuentro la furnis esta que te estoy diciendo Que no la encuentro Ah, vale, stone furnas Necesitamos... Vale, vamos a hacer una cosa, blessure Mira Dime ¿Tienes good planks? No lo sé Míratelo en el inventario Búscalos Vamos, eh Inventario Yo creo que no, está vacío todo Está vacío todo No ve nada Necesitamos de manera Y arriba pone good planks Ah, sí Seis Seis Tengo siete, tengo siete Tengo siete Tengo siete Ven aquí, ven Yo estoy aquí haciendo una barbaridad Estoy aquí Vale, vamos a hacer nuestra casa, ¿vale? Nuestra primera casa Nuestra casa de amor Vale Te voy a dar la mitad de esto ¿Vale? De los good planks Viene ganancial ese Vale A ver, espera un segundo, espera un segundo Vale Toma Coge eso Lo tengo, lo tengo Vale, lo tienes en... En... Arriba, en el número seis Equípatelo, en el número seis Vale, vamos a ver ¿Ves que aparece un cuadrado bastante grande? Más grande que tu cabeza Sí, 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 lo veo Vale, dale al Mayus Deja al Mayus apretado Mayus apretado Ya está Se hace pequeñito Se hace pequeñito, perfecto Pues tienes que hacer las paredes con el Mayus apretado Vale Así Y me meto adentro, ¿no? Si no me quedaré... Claro Yo voy a hacer la mitad y tú haces la otra mitad Vaya mierda de casa que hemos hecho tan pequeña Pero bueno, para pasar esta noche sobra Vale, terminala Hasta ahí, ¿no? Eso es, perfecto Vale, vamos a ponernos de frío ¿Ves que abajo sale que hay como un termómetro? Ah, sí, sí Haz una hoguera o algo, ¿no? Eso es porque necesitamos hacer la... O te caliento yo No, voy a... No, gracias Voy a poner un par de artochas aquí en la pared Muy bien Vale, y ahora con los cupos que te quedan ¿Vale? Fíjate que esto es muy importante ¿Te das cuenta que en el fondo se sigue viendo las montañas? Sí Es como si... Es como si hemos construido unas paredes de madera Pero no nos hemos puesto fondo Jajaja ¿Vale? Vale, lo entiendo ¿Cómo puedes arreglar eso? Si sueltas el shift y la tienes en grande Ajá Si en vez de construir con el botón izquierdo o construir con el botón derecho Se construye en el fondo Amigo ¿Lo pillas? Lo pillo Así que tenemos que tapar Lo que viene siendo... Estamos sobreconstruyendo, ¿eh? No sé si nos va a llegar A mí no me ha llegado No, no ¡No nos llega! Da igual Da igual, lo cubrí yo con mi arco de cupido Jajaja Bueno, Blesus Voy a poner... ¿Qué he hecho con las antorchas, tío? Ah, vale, están aquí Están aquí Ok, Blesus Bueno, pues vamos a... Vamos a hacer una cosita Vamos a... No, no vamos a hacer nada Ahora Porque... Necesitamos una puerta No tenemos puerta, Blesus ¿Qué podemos hacer? Tu me has dicho sin cierre y he cerrado No, desde luego que sí Vale, para hacer la puerta se necesita good planks Que no tengo... Nos hemos acabado todo, tío Vamos a hacer una cosa Vamos a atrevernos y vamos a romper esos árboles ahí fuera ¿Te atreves? Vale Vamos a romper aquí Tengo que ir claro Tengo que ir claro Tengo que ir claro Con el... La máquina de hacer pit Sí, porque de momento no tenemos... No tenemos ni madera para hacer un pico de mierda Somos... Unos... Desgraciados en un planeta remoto, ¿sabes? Esto es supervivencia Es supervivencia Vale, sal Vamos a tirar estos árboles Pero para que yo... Yo contigo... Me comería planta solo Bueno, de luego que... Si te... No te comas mi planta, Blesus Que... Ya sabes lo que pasa cuando llueve, eh Porque esta la cosa complicada, eh Mira, ¿ves esos monstruos que vienen por allí? No lo veo Ahora, ahora... Por la noche... Suben un montón de nivel Madre mía, madre mía Blesus... Vale, vamos a hacer una cosa... Vamos a terminar esto... Y voy a hacer una ampliación... Vamos a tirar un par de árboles más Vale Mira... What? Corre, 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 corre Ay, que me da Que me da Este nivel 4 ya, eh Uff, uff, uff Relevo, relevo, ahora yo Ahí estamos, ahora tú Vamos, vamos Vale, esto se aguanta más Ya está, ya está, ya está Ha caído, ha caído, ha caído Vale, vamos a pegar aquí, al árbol Y vamos a pegar desde este lado Para que caiga para allá Porque si no, vamos a ir para allá otra vez Y nos van a inflar Sí Hay... Hay un tronco que me está llamando Míralo Cógelo, cógelo, cógelo Voy a ir con cuidadito Oh, oh, la he liado, eh Va, corre, 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 corre Lo tengo, lo tengo, lo tengo No, no, no me ha visto, no me ha visto Vale, vale, categoría No me ha visto Vale, vamos a ir con esta mano Vale, voy a hacer una ampliación Voy a hacer una ampliación de la casa, Ablessor Quiero que destrozamos toda esta piedra Para dejarlo todo al nivel De este suelo que estás pisando ahora mismo Del suelo morado, sí Exacto, vamos a dejarlo a ese nivel Vale, más o menos Vale Porque aquí quiero hacer... Ahí, ahí, pica, pica Pica, pero somos unos currantes, eh Aquí en... Lo que no hacemos... Lo que no podemos hacer No nos dejan hacer la vida real Exacto Por culpa del país este de mierda Tenemos que... Tenemos que hacer los juegos Lo echamos hasta de menos, eh Yo qué sé, tío Esto es una miseria, eh Bueno, chicos Voy a quitar todas estas plantas del suelo Que quedan feas en la casa Ahí, ahí, fuera Vale, Ablessor Vamos a hacer una ampliación de la casa, eh Una pregunta Dime Por el suelo no nos puede salir ningún bicho, ¿no? No, lo que pasa es que vamos a encontrarnos como cuevas Y pueden aparecer muchas cosas raras Voy a... Vamos a crear la puerta Vale, la castee ahora tú Me la castee yo, venga, se hace un good plan primero ¿Dónde están los good plans? Vamos a ver, good plans, vale Ta-da-da-da-da-da-da Yo quiero dar amor, me arco Tú estate ahí, tú prepárate para... Por si viene alguno que sepas que puede ser pareja mía ¿Eh? Si tú le ves posibilidades conmigo, tú me lo... me lo presentas, eh Yo quiero que venga otro nivel 4 Ya no entras No, si No puedo entrar, chico, me ha dejado fuera No, no Oh, si Vale, has cogido madera, ¿verdad? Hazte woodplanks y termina el fondo de la casa Woodplanks Y yo, mientras tanto, voy a hacer una cosa que me gusta mucho hacer Woodplanks Me gusta mucho hacer A ver si lo... Gasté a toda, ¿no? Gasté a toda, y dedícate a tapar ahí atrás Y... Ahora sí que llega, ¿eh? A ver, a ver, a ver Vale, ya se lo que voy a hacer Termina, termina de tapar Vale Oh, sí, chico Oh, sí Vamos allá A ver, necesito... Vale Woodplanks, perfecto Voy a hacer una cosa Que a mí me gusta mucho hacer, ¿eh? Me hace mucha gracia A ver si puedo hacerla Por aquí Bueno, primero vamos a hacer una cosa, blessure Vamos a hacer un suelo para la casa, tío Porque esto de estar pisando mierda, por así decirlo No, exacto, sí No me gusta nada Yo no sé por qué no nos creamos un pico, voy a crear un pico Tenemos algo de... Sí, aquí hay un pico Mira, te lo voy a regalar a ti Para que veas Ah, el pico ahí, vale El pico para ti No sé si vas a partir la puerta por dos La verdad Ah, qué lío Pero ya verás como el pico pica rápido Ahí lo tienes ¡Pá ti! Lo tengo Vale, ahora quiero que cojas y empieces a picar para abajo Oh Oh, la polea mucho, ¿eh? Tú tira, tira para abajo La polea mucho con un pico, ¿eh? La polea mucho con un pico aquí, ¿eh? Tira, tira tú, dale ahí Tira, dale, dale Y yo mientras voy a hacer una cosita Mientras se hace de día Tira, ¿eh? Tira para abajo, ¿eh? Tú eres peligroso, ¿eh? Tú puedes llegar ahí al otro lado del mundo, ¿eh? Vale, no piques más en ancho Pica ya más para abajo Porque yo ahora aquí voy a hacer un suelo Acabo Jamaica, ¿eh? Acabo Jamaica, ¿eh? Tú no sé si vas a acabar en Japón, ¿eh? Vas a salir en Japón de repente Mira, la estoy liando pardísima ahora mismo, ¿eh? Madre mía Ah, ¿puedo picar? Sí, mamá, mamá Haz algo para abajo, güey Ahí, ahí, ahí Dale fuego Estoy pegando mucho gomito de él ¿Y luego cómo salgo? Equíparte las antorchas y ve poniéndolas Porque si no, no vas a ver Y si lo hago muy hondo, ¿cómo salgo? Eh, sal Pues te haces Pica en plan en hacia abajo En perpendicular Es decir, no piques para abajo Pica en plan haciendo camino ¿No? Como en escaleras ¿Me comprendes? Claro, pues si no, no podía salir Claro, si no, no puedes Me voy a hacer escaleritas ¿Vale? Eso es Ahí vas a aprender Estoy aprendiendo aquí a... ¿Eh? A ver Hombre A ver, así puedo salir ¡Uf! ¡Uf! Me veo rescatándome Me voy a llamar a los bomberos de este planeta, ¿eh? Eso que no habrá, seguro A ver a dónde vas a acabar, blessure Te veo peligroso, ¿eh? Si te fijas, si te fijas estoy haciendo huequecitos, ¿vale? Para poder volver a subir Pero... Como me sale un huequito más Me quedaré pillado ahí Voy a poner la mesa de crafteo por aquí Eso, eso Vamos a poner la mesa de crafteo por aquí ¿Y qué puedo conseguir si sigo bajando? Tienes que buscar piedra Minerales Cualquier cosa que sea Que sea diferente a lo morado Buah, pues Estoy pillando todo morado, ¿eh? Es que esto no sé si... A ver, a ver qué puedo hacer yo por aquí Vale, cuídense ¿Cómo salgo? Ya verás Uy Uy, me veo encerrado, ¿eh? Ya verás dónde vas a acabar Me va a tocar bajar Ya te digo a... A buscarte, ¿eh? ¡Uf! Vete a subir, ¿eh? Mira, blessure ¿Qué está más complicado? Blessure, te acabo de encerrar Oh, sí, chico Mira lo que me acabas de hacer ¡Aaah! Pero es que, blessure ¿Qué me has hecho aquí? Te he dicho que piques de lado, tío ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Has dicho que pique hacia abajo! No, o sea, la historia es que... Eso, es que vayas picando así Y cada... Y cada... Cada... Palmo Bajas un poco Cada palmo bajas un poco ¡Ah! Yo... Claro, yo estaba yendo... ¿Tú ves dónde está la piedra Arriba a la izquierda Que se ve piedra por ahí? Tú tienes que buscar eso de ahí Ese... Ese... Sí, sí, sí Sí, sí, sé lo que quieres decir, lo gris Sí, sí, sé lo que quieres decir Pero... Mira, te voy a hacer un... Te voy a hacer un regalo Y te voy a poner aquí un par de... Un par de cositas Que te van a ayudar a... A poder subir Porque si no esto va a ser una locura Madre mía, no puedo ni subir yo Madre mía, qué liada ¿Ahora qué? Ahora rompo yo por aquí enseguida Ahí, vale Necesito antorchas por aquí, eh Necesito antorchas por aquí Sí, te voy a poner un par de antorchas en el fondo Ahí, mira ¡Escuchas ruido! ¡Escuchas ruido! O sea, los... Los... O los bichos O... Oye, vas muy a full, eh Picando ¿Has visto? Pica, pica, pica toda la izquierda Que puedas hasta que encuentres piedra Ahí estoy, ya estoy Yo mientras... Voy a probar de una sorpresa ¡Oh! Mira, aquí, 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 aquí Parece que hay cosas ¡Oh! Eso es una piedra Eso es mejor que la piedra, eh Mira, mira, mira Lo he encontrado, chicos Mira lo he encontrado Porradme aquí Eso qué es Aquí es Coal Ores ¡Ah, tío! Buena, buena, buena Coge, coge, coge Eso es combustible para la nave Que nos sirve para ir a otros planetas ¡Oh, sí, sí, sí! No, me equivoco Voy a coger todo esto de aquí Que esto tiene buena pinta ¿Tú te pegas fuerte ahí con el pico? Ahora, pero como subo yo de aquí Madre mía, tío Escucha como un caballo o algo así, eh Aquí no pueden pasar, ¿no? Sí, sí, sí Tú pica, pica No, no Me refiero a que los enemigos no pueden pasar aquí No, aquí no Porque está la casa protegida No te preocupes No saben abrir puertas RPG Man Esto es una mina Mira lo que hemos encontrado Aquí hay también otra cosa También bastante tocha No sé qué es Algo En el color dorado Como sea oro También ¿En serio? ¿Oro? Sí, mira, aquí hay algo No, eso es Cooper Cooperor Cooperor es otra cosa diferente Pica, pica, pica Yo te voy a poner un par de antorchas por aquí Va Venga, para que estés ahí No, no, no hay mucho No hay mucho, la verdad Bueno, fíjate una cosa Súbete conmigo a la casa Súbete conmigo a la casa Voy, voy ¿O esto? Súbete conmigo a la casa Y vamos a hacer algo Vamos a hacer algo bonito, va Vamos a hacer algo bonito Ya lo tengo Ya lo tengo A ver qué puedo hacer por aquí Mira, quiero, blessure Oh, oh, uy Este te ha lio esto, eh Que cómo está durando la noche de este juego, eh Madre mía, ya lo creo, eh ¿Has visto el rayo ese? Sí, lo he visto, sí, 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 lo veo Salen rayos, eh, por ahí Como venga algún monstruo Se nos cuela, verás tú Verás Quiero hacer un piso de arriba, blessure Quiero hacer un piso de arriba Yo voy a hacer la escalera Y tú vas a hacer el piso Uy ¿Cuántos footplanks tienes? Muy poquitos, tengo ocho solo Ocho, muy bien Pues aquí tienes Espera, te voy a hacer unas escaleras Que tengo que hacerme escaleras Voy a craftear escaleras Espera un segundo, blessure Espera, a ver Se craftean A ver, a ver, a ver ¿Dónde están? Aquí Voy a craftear unas 15 escaleras Y tienes 149 Te voy a tirar, no te muevas No te muevas Que si vas detrás mía ¡No puedo tirártelo! Ya se hace de día, tío Vale, ahí lo tienes Ahora, esperate un momento Que te voy a hacer la escalera ¿Vale? ¿Para arriba? Vale, vale A ver, a ver Espera un segundo Ahí La acabo... Ahí, ahí, bien, bien No, pero tira para arriba Bueno, la acabo de liar, eh La estoy liando muy parda, tío Espera, espera un segundo Es que quiero hacerla Quiero hacerla desde... Desde... A ver Tengo que salir afuera Eso es Ahí va Desde ahí, sí Pero no... Me gusta un fumbido, eh Tío, es que quiero hacerla para allá Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ¿no? No, no está bien hecha ¿Sí? ¿No? No, 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 no No está bien hecha, tío Es que quiero cambiar la de... No me la cojas Déjamela a mí Me robas escaleras, tío Me robas escaleras sin querer Espera, espera, te la tiro ¿Puedo tirarlo? Sí, a la cuba ¿Cómo lo tiras? ¿A la cuba? Es que no veo bien El... 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 ¿Hace dónde mira? A ver, ¿por qué no? No, pero no mires para allá Ahí, ahora sí Blessure He tirado más escaleras Ahí, ahí, ahí Ahora lleva buen camino Vale, pero me voy a poner aquí No sé qué te coge de eso Uy, le acabo de liar Ahí, iba bien, iba bien Va bien, va bien Voy a terminar enseguida Ahí, tres Cuatro Qué bonito Oye, ahí está quedando precioso, tío Hemos empezado... Hemos empezado con nada Tengo un arco ya Sí, sí, sí Sube, 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 sube Y ahora, equipa de los good planks Y con el mayus apretado Haz las paredes Puedes hacer otro lo ancho que quieras Como que si quieres extenderte más hacia afuera O sí, yo quiero un balcón Un balcón, un balcón ahí, Ope Un balcón Oye, tengo más hambre Un tonto Voy a comerme el trozo este de carne No me ha rellenado mucho Tenemos que... Oye, por aquí, ¿no? Sí, yo creo bastante Sube, sube ya y hace el techo Que nos estamos mojando Mira, tío, se está mojando la mesa de crafteo, tío Mira cómo cae justo la lluvia por ahí Por el hueco Oye, parece que no, chicos Pero, pero... Este juego está muy bien hecho, ¿eh? ¿Blesser? Sí, 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 está genial Está muy bien hecho Es que no llegas, no llegas Tienes que acercarte muchas veces De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Ahí, ahí No te vayas muy arriba No vayas ahí que no puedas cerrar Ahí, ahí sí, ahí sí puedo, sí puedo La lía un poco ahí No pasa, no pasa Múvete, múvete, múvete para acá Más para aquí Ahí Ahí estamos Termina ahí, bien Más para aquí ahora ¿Cuál es la misión que tengo que hacer? La furnish esta, vale No tengo piedra No, no, Diego está bien No puedo más A veces suelo Ahí, ahí, buena Has pensado buena Ahí Corre, mata, mata, ¿para qué viene ese? No, a eso lo mato yo Ven aquí Ahí le da ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Qué puntería, tío! Le he dado Y ahora que lo veo Le doy sin verlo Y lo que no lo doy Y me pega ¡Tapa! ¡Tapa! Pleno, tío, pleno O sea, ¿cómo puede ser que le pegue sin verlo? Y cuando lo veo no le doy Es impresionante, tío, ¿eh? Lo que has hecho ahí ¿Es impresionante? Tapa, tapa, termina de tapar, tío Uy, espera, que le estoy liando Oye, que forma más rara tiene la casa, ¿eh? Forma de T o algo, ¿no? Tiene forma muy rara, ¿eh? Como cabezona, ¿eh? ¿Qué he hecho? Le ha liado Ahora, ahora quito Vamos a bajar ya, ¿no? Sí, baja ya Ahora quitas todo el sobrante luego No te preocupes Puedes quitarlo con la cosa de esta Vamos a ver Espera, que no sé A ver, ahí No sé qué estoy haciendo Aquí, ya, 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 ya Ya estoy bajando Ya, vale, perfecto Vamos Ya está, ya está Ya está, ¿qué te parece? ¿Eh? La casa que bonita está quedando Aquí podemos hacer Yo qué sé Un club nocturno o algo, ¿eh? Un club de amor ¡Un club de amor! ¡Un club de amor! ¡Ah! Claro Oye, estaría guay Si jugamos otra vez Blessure Hacer toda esta casa En forma de corazón, tío Sé que queda un poco homo Sé que quedaría un poco homo Pero, tío, eres escupido Pero es que Vamos a ver Mira a mi personaje Y ya te lo crees O sea, te lo crees No dudas, ¿eh? No dudas Este individuo en la puerta Dices, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿Dónde me han traído? Bueno, Blessure Yo creo que Aquí se va a quedar esto La verdad es que Ha estado guay, tío Yo me lo he pasado muy bien Jugando contigo Yo también me lo he pasado Me lo he pasado genial, ¿eh? Genial, de verdad Mira, mira, mira Este ¿Qué le pasa a aquel? Ay, me pone Abajo pone Ahí sí a Light Yo veo una luz ¿Dónde? Tengo hambre Tengo hambre Tienes hambre, tienes que comer Te has comido antes el trozo de carne En el inventario Mira, lo tengo en la mano Cliquea, cliquea, cliquea Al izquierdo ¿Lo estoy dando? Dos veces ¿No me deja? ¿Al izquierdo o al derecho? ¿Qué estás dando? Al derecho o al izquierdo No me deja ¿No te deja? No, pone por cero ¿Te lo estás equipando? Sí ¿Cómo lo va a dejar? Mira, que no me deja comérmelo ¡Eso tiene que dejarte! ¡Que no me deja! Te lo juro que estoy Tirado y volver a coger Ahora Había que llevárselo a la boca Claro Había que llevarle la carne a la boca a Cupido Yo no lo sabía Es que de verdad De verdad Pensaba que era doble clic Y ya yo impadeciendo No, no Deje equipártela y darle un clic Bueno, he sobrevivido No sé ni cómo lo he hecho Pero he sobrevivido Bueno, chicos Pues aquí se va a quedar esto La verdad Como siempre digo Este juego es una auténtica pasada La verdad es que yo Sabéis que lo estoy haciendo en mi canal Tenía muchas ganas de jugar con Blessure Que la verdad es que es un tío de categoría Y me lo paso muy bien con él Yo también Y nada Tenéis su canal en la descripción No os lo perdáis Porque Tiene Él hace Pokémon Y es de El Pokémon de 3DS El último que ha salido Y hace unas secciones Completamente impresionantes Blessure, ¿quieres comentar algo de tu canal? Sí, bueno chicos Es un canal Especial En Pokémon Ahora estoy empezando a subir Otro tipo de videojuegos Para que Para desahogar un poquito a la gente Pero principalmente es Pokémon Y la gente está disfrutando mucho Me están animando un montón Y cada vez intento innovar En secciones En videos Intento hablar de Pokémon Que no están No están para nada usados Y utilizar otros nuevos, ¿no? Que la gente suele utilizar los mismos Y bueno A la gente está gustando mucho Y yo estoy muy, muy 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 agradecido, ¿no? Por eso, ¿no? No me esperaba esa acogida Y estoy muy feliz De verdad Estoy muy, muy feliz Así que si queréis pasarlo Pasaos por mi canal Y pasarlo bien No lo dudéis Yo la verdad es que estoy muy feliz De que estés aquí, Blessure Un saludo a tiempo De verdad Yo también Yo estoy muy feliz De que me hayas invitado Y he disfrutado muchísimo Contigo, de verdad Es que con Cupido ¿Cómo no vas a disfrutar, Blessure? Bueno, chicos Como sí, pues digo Si os gustó el video Dale a like, suscribiros Seguidme entonces Seguidme en Facebook Espero que también ¿Tú tienes cuenta? ¿El Twitter de Facebook? ¿Blessure? Sí, claro Sí, que tengo Twitter y Facebook Correcto ¿Cuál es tu Twitter? Coméntanos más o menos El nombre ¿Blessure? El Twitter es muy fácil Es Blessure como Como veis en el nombre Pero sin el 3 Es un A, ¿vale? Vale, lo que los dejaré también En la descripción, chicos Para que podáis seguirle Así que nada Un abrazo muy fuerte para todos Y Blessure ¿Algo que quieras decir para despedir? Chicos Un fuerte abrazo imaginario Os quiero muchísimo Y chao Hasta luego ¡Gracias!